¡Suscríbete al canal! No puede perder el cierre del programa. Es un trabajo terriblemente malo. Silvia, te tuvo mucha paciencia. Yo te hubiera aventado a la alberca con las focas. Te lo digo de verdad. Porque lo que le hiciste es imperdonable. Nunca, nunca marqué todas esas pequeñas agresiones y hostilidades que tuviste contra ella. Es infame. Es que para cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta de lo que le estás haciendo a Silvia. Vas, le das un caderazo, la jalas y al final casi le rompes la espalda. ¿Qué te pasa? Fue patético, señores. Patético. Lo que vi anoche. A eso es a lo que me refiero cuando digo que usted olímpicamente arriesga el trabajo de todo el mundo. Yolette, loca, de Alejandra Guzmán. Hazlo un poquito más ligadito. Busquen el buen gusto de las cosas. Ahora siente algo bonito. Yo quiero que se den cuenta lo débil que está el sonido en algunos. Pero lo tenemos que mejorar. Para mí son iguales todas. Juega con tu pelo y juega con tus brazos. Como vayas caminando. Y lo estás viendo. No lo toques. De repente voltea y nada más es la mirada. Nada más es la mirada. Nada más es la mirada. Igual y te agachas. Igual y vienes aquí. Y con solgantes. Con la mirada siento la tentación. ¿Por qué volteas a todos lados? Yo quiero que estés allá. De acercarme a tu lado. Por favor, que se concentra esta niña. Ya, ya, ya. ¿La miro en los ojos, maestra? No, mírala en los ojos. Te tienes que controlar. Por favor. Vayan con ella, por favor. A ver si reacciona algo esta niña. A ver, Joletita, si no te quitas esos miedos... ¿Quieres que yo sea tu modelo? Si no te quitas esos miedos no va a pasar nada esta semana. De verdad, quieres aprender. Estás en la academia. No pasa nada. No sabes nada, cántele. Sienta más, más. Ándele. Ya. ¿Ya qué? Se acabó. Pues contéñelo otra vez entonces, como ya se acabó. Ándele. No hay manera de quererte, no tiene explicación, loca tú me tienes. Cántale. No se desconcentre. Loca de pasión, loca del corazón. Cántale. Alto. ¿Qué pasa? Ves que me empujaron. ¿Y qué tiene? Sigo clavo en lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer, lo tengo que seguir haciendo. ¿Me entiendes? Sí. Pase lo que pase, tienen que estar ahí directo donde tienen que estar. Hazlo otra vez. ¿Me entiendes? Ay, 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 este, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso, cualquier empujoncito en el escenario, los desconcentra. Cualquiera. Es una vergüenza. ¿Eh? Tienes que estar presente ahí. ¿Ok? Ok. Comiendo una manzana sensualmente. Salga a comer. Y que Yolet saque una manzana, habla de que a Yolet le vale. Yo lo entiendo perfecto. Sé que tiene hambre, pero todos estamos trabajando y nadie se puso a comer. Entonces, si a ti no te importa, a mí menos. O sea, yo te voy a ver lo que puedas hacer, Yolet. Porque si tú crees que estar allá es comer, pues, ¿qué falta de respeto? Estás en clase. No, 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 no tocamos el refrigerio. Estás en la academia. Dime. Me dieron permiso de comer en las clases. ¿Ah, sí? Pues, a mí me lo tienes que preguntar. No comes. Sí. Porque primero me lo preguntas. Sí. No me pareció. Si te permití que salieras a la otra, te vas. Voz y aire solamente de José... Yolet, ¿puede venir conmigo, por favor? Sí. Quiero que me diga quién fue la persona que le dio permiso de comer dentro del salón de clases. Pero yo le platiqué a la maestra... ¿A qué maestra? Gaby. Que estaba yo adelgazando mucho y que me daba hambre en las clases y que hasta la hora de comida, pues, me malpasaba mucho tiempo. Bueno, pues, tráete un snack. Usted no puede comer, ni usted ni nadie puede comer dentro de un salón de clases. Tarde que temprano, la coraza se rompe y las lágrimas fluyen. Ahora siéntelo. Ay, maestro, sí lo siento. ¿Cómo? No entendí lo que dijo. No entendí lo que dijo. ¿Que sí lo siento? No, porque me lo dice con coraje. Soy su maestro. ¿Por qué no tengo coraje? Si yo le digo que no siente nada, es obviamente porque no siente nada. Tarde que temprano, la coraza se rompe y las lágrimas fluyen. Dilo cantando. Tarde que temprano, la coraza se rompe. Y las lágrimas fluyen al fin. Yolette, pero yo necesito que cambies de actitud. Sí, lo voy a hacer. De verdad. Pero cambiar, porque todo el tiempo me estás diciendo que sí, que sí vas a cambiar de actitud. Y no me lo haces. Aparte la actitud de niña bonita. ¿Sabes cómo te veo yo? Como una Barbie deportista que todo el tiempo nada más está así. A diferencia de como todos se han de imaginar, no me siento ni fracasada, ni destrozada, ni herida. Estoy satisfecha. Yo sé que no fue la mejor presentación, pero para mi proceso lento, que yo nunca me había enfrentado ni a un público, ni a un escenario, para mí fue gran cosa lograrlo. ¿Y ya no vas a poner pero a las cosas? No lo voy a poner.